Gracias. 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 Sí, la verdad es que, a ver, volviendo un poco atrás, es un guión, esta es una idea de mi hermano, Juan de Dios, que es el productor de esta película con otras productoras. Y se le ocurrió hace muchos años, esto tiene por lo menos siete u ocho años, es anterior al no, y a mí me parecía muy delicado, me parecía complicado hacerlo, y encontramos a Guillermo Calderón, que es como, digamos, que fue quizás la primera gran idea de este proyecto, fue encontrarlo a él, porque si bien el guión partió como un biopic más clásico, y lo fuimos en los años trabajando lentamente, degranando y transformándose en lo que viste, efectivamente era un guión que era muy sólido, me pareció que yo personalmente nunca me atreví yo a tocar ese guión. Lo comentaba con Guillermo, le hacía mis comentarios, pero yo no me atreví yo a meter los dedos ahí, porque no me atreví a cerrar a Neruda, o sea, hay cosas que yo a las que me atrevo, digamos, te firmo la película, pero hacer ese guión y ponerle palabras a Paolo Neruda, y en algún minuto alguno de los textos que dice el personaje de Gael, bueno no quiero hacer un spoiler de la película, pero podrían ser escritas por Neruda. Entonces de alguna manera, en cierto punto, esto es como hacer una película de los Beatles y hay que hacer una canción nueva, y es como complicado eso. Entonces fue un guión que se fue desarrollando muy lentamente, y Juan fue capaz de armar esta película con Participant Media, con Azeta de Argentina, Setembro de España, Fanny Balloons de Francia, y fue una película que es complicada, grande, y en un minuto, por fechas, por un montón de razones, tuvo que moverse esa película. Y ahí, entre medio, en la desesperación de filmar algo, surge El Club, que se filmó al contrario de esta película muy brevemente, y luego pudimos filmarla. Así que claro, no sé, cuando pienso en la estructura del guión, no puedo sino pensar en Guillermo Calderón, ni en lo que él hizo. Creo que hay algo muy potente en eso, y me pareció siempre muy sólido. Te cuento una anécdota que nosotros, dos semanas antes de partir del rodaje, acá hay varios productores, te lo pueden decir todos. ¿Dónde está Fernanda? Ah, ya, perdón. Perdón. Mi hermano me llama y me dice, bueno, tenemos un guión de 160 páginas, hay que sacarle 20. No podemos filmar esto, es mucho. Y sacarle 20 páginas, porque no cabe en el plan de rodaje, no tenemos plata para eso. O sea, y me fui con Guillermo a un, no sé, a la playa, no me acuerdo, y volvimos con un guión de 190 páginas. Y le dije, brother, sorry, mételo, yo lo voy a filmar, o 187, y yo lo voy a filmar porque aquí no hay nada que sacar, y de hecho filmamos de repente escenas muy largas, hacíamos a veces 6, 7 páginas en un día, que era una película normal, es como un ritmo de televisión, eso. Y a veces no, a veces no, a veces era una página al día, dependiendo de la escena, ¿no? Pero claro, con Guillermo detectamos un montón de cosas, y era un placer verlo escribir y todo lo que iba surgiendo. Entonces, en un minuto fue como, ya, y andábamos con unos guiones gigantes, era aterrador, porque era como, entonces la script andaba con unos papeles así, y era todo como grande, porque era un guión muy regordo, y filmamos 8 semanas, no me acuerdo, no sé, por ahí no. ¿Ah? 9, 9 más, un poco en Buenos Aires y París, pero bueno, ya no me retengo. Pero fue eso. Y con respecto a lo otro, sí, creo que es importante, me preocupo mucho que las películas tengan su identidad visual. No sé, trabajo muchísimo en diferenciarlas y en que cada una tenga un aspecto propio y un ritmo propio. No sé mucho más, qué mucho más decirte. La verdad es que es súper espontáneo y que tiene que ver con la identidad y con la naturaleza de esa película. Porque hay mucho amor de por medio, y es como un poco una relación filial, quizás. Y en ese sentido, es muy individual y muy como asociado a esa película, y cómo se va a ver y sentir esa película. Eso. Yo he visto la película ayer por la noche, entré con mucha ilusión a ver la película y salí muy decepcionado. Creo que es una película fallida. Creo que usted no cuenta nada nuevo sobre Neruda, en cuanto al contenido de Neruda. Neruda ha elegido un momento muy específico de la política chilena, que es el 48, pero Neruda es muchísimo más que el año 48. Entonces, me gustaría preguntarle si usted no va a compartir, por supuesto, pues esta aseveración mía, pero si está contento o cree que ha podido mejorar su película. Señor, le agradezco mucho el comentario. Me parece muy bien que piense lo que piensa, que lo diga además. Estoy muy contento con la película, me parece que es una película muy bella, y creo que usted está pidiéndole algo que esta película no intenta resolver. Usted ha dicho que Neruda hará mucho más que la película, y estoy completamente de acuerdo, porque Neruda no puede meterse en la película. Esto es lo que hay, esto es lo que es, es sencillamente una aproximación arbitraria de un grupo de artistas, algunos de ellos estamos en esta mesa, a partir de su obra y figura. Si fuese posible meter a Neruda en una película, probablemente ni usted ni yo estaríamos aquí. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Hola. Bueno, a mí me ha encantado la película, por poner un poco en situación. Yo lo que sí quería preguntar era un poco el trabajo que hiciste con los actores, me refiero a Pablo. El trabajo que hiciste con los actores, porque me llama mucho la atención, me parecen personajes complejos. Es todo muy poético, es todo muy, digamos, no son fáciles, no me parecen personajes fáciles, y me gustaría saber cómo trabajaste, cómo transmitiste ese mensaje a los actores para que saliera la película como a ti te gustaba. Le van a hacer preguntas, por favor, pregúntenlas a los actores también. Bueno, un poco entendiendo, entendiendo primero instalar la película en un espacio no realista, creo que ese fue el punto de partida. Yo personalmente no soy mucho de ensayar, creo que leímos un poco, conversamos un poco y ya. Mi tendencia es a resolver las cosas en el set. Pero creo que es una película que está filmada y encuadrada y narrada de una manera muy clásica y, digamos, es como desde el cine hacia el cine, para mí personalmente. Y las actuaciones están en el límite del realismo, para mí, y creo que jugamos un poco a eso, a empujar un poco ese realismo, para entender que estamos en un espacio de ficción y que no hay un intento realista. No sé, a mí personalmente el cine realista me parece muy complicado de hacer. Lo disfruto cuando está bien hecho, lo disfruto muchísimo, pero me parece, yo prefiero, no sé, yo cuando pienso en esta película pienso como en estos magos antiguos, que había un señor que tiraba el cordel, otro que tiraba el humito y otro que como que movía una luz y tiraba una bomba de humo. Es como eso, es como una cosa que tiene un olor artificial, tiene una sensación no realista propia de un imaginario que absorbimos a partir de la poesía de Neruda y que tiene una estructura que es como bien borgiana también, ¿no? Un poco. En ese sentido, hay una mezcla entre canon literario, si quieres. Pero eso, no sé. Hay una cosa muy particular, que es que a mí me tocó vivir cuando hicimos el no, que hay una familia fílmica ya muy formada de Pablo y del grupo de actores y de los técnicos y toda la gente que trabaja alrededor de la película. Es una familia muy establecida, incluso con sus propias reglas, incluso con sus propios códigos. O sea, con una comunicación muy fluida y que uno cuando llega ahí, al principio, ¿sabes, no? Como cuando llegas a una fiesta ya entrada en calor y no conoces a nadie, ¿no? ¿Cuál lugar ocupas, no? Más o menos. Y en esta ocasión me tocó ser un poco el intérprete de eso hacia Mercedes y Pablo, que no les había tocado ver eso, pero que yo había estado en su lugar de alguna forma y que ya de alguna manera me había tocado vivir un poco de eso. Entonces, este... Pasando la bolita. Sí, claro, es casi... Me parece que no es una tarea a la que valga la pena entregarse, esto de comunicar verbalmente cuál es el lenguaje en el que se quiere filmar una película de parte del director a los actores, sino que son pequeñas frases o... Así lo entendí yo, de parte de Pablo. Y bueno, con Gael, que ya habíamos trabajado, fue nada como mirarnos y que él me dijera, dale, dale, ¿qué? Confía. Había visto películas de Pablo, ya me alcanzaba. Pero sí, tuvimos con Pablo el desconcierto de ser los que llegamos tarde a esa fiesta. Y después fue muy fácil para mí, porque yo siempre pienso que cuando hay una persona inspirada, genera a su alrededor un ambiente donde solo hace falta introducirse, llevar a cabo ese acto de fe que llevamos todos cuando hacemos una película y luego ponerte a bailar. Así que para mí fue una fiesta hacer esta película. Para mí es un lujo también, un disfrute. Yo soy admirador de Pablo, de su cine, y también me sentía un poco así como el que llega a una fiesta y no sabe dónde está. Además, en Chile, perdido, agarré una gastroenterita y lo pasé fatal. Lo pasé fatal, se ve en la película, estoy en los huesos. Pero me adoptó Mercedes, que fue adoptada por Gael primero, y lo disfruté mucho, la verdad. Sentí que estábamos pintando una película, porque es una cosa que tiene mucho Pablo, que se rodea de un equipo brillante que va a su son, a su compás, y uno se tiene que dejar llevar, y es lo que he hecho, sí. Al principio no sabía dónde iba, pero es una sorpresa y un regalo. Sí, mi pregunta era para ti, Pablo, pero ya casi has contestado. Hola. Hace dos años te dije que no tardarías mucho en estar aquí y ya ves que estás ahí. Un beso grande para ti. Quería comentarte con la experiencia que tú tienes, sobre todo en el teatro, que has vivido cerca el universo de diferentes poetas, por ejemplo Lurrid, o anteriormente Coltés, que es un dramaturgo, pero que también lo consideramos todos un poeta, ¿no? ¿Qué ha significado Neruda? ¿Qué significa Neruda en tu vida? O si es un poeta que es próximo a ti. Y bueno, te iba a preguntar por el trabajo con el director, pero ya nos has contestado. Gracias. No, gracias a ti por el cariño de entrada. Yo soy más coltesiano, probablemente. Neruda yo lo conozco más paralelamente, nunca me he metido mucho en él. Ahora sí, por el motivo de la película, sí que me metí más, pero tampoco quise... Es una cosa que tampoco en la película hay una pretensión historicista ni de entrar mucho en su poética, que sí. Pero a mí me parecía muy potente el guión de entrada. Yo cuando leía el guión, digo, madre mía, van a ser capaces de hacer esto. Y como suelo hacer muchas veces, me dejé llevar por el guión, más que intentar... Tampoco quise entrar mucho, no sé si hice bien o mal, en conocer a Víctor Pei, que es el personaje que yo interpreto, que está vivo todavía, porque es difícil ser absolutamente real con las cosas. Y tampoco tenía esa pretensión la película. Con lo cual, lo que hice fue dejarme llevar por el guión, que me parecía brillante, y mirar de reojo a Neruda, ¿sabes? No tanto de frente. Además, yo no lo hacía de Neruda, sino de Víctor Pei. Hola, yo quería preguntar por la construcción del personaje de Gael, de Oscar Berichu. Quizá me gustaría, no solamente desde el punto de vista del guión, ya que no podemos hablar, pero tanto en la dirección de actores y también un poco en la construcción del personaje, porque quizá me faltan datos, pero he leído una cierta discrepancia dentro de Chile. Claramente es un personaje basado en la realidad, pero quizá mucho más estilizado. Entonces, me interesaba un poco que me contarais los dos un poco cómo habéis abordado este personaje desde la dirección y desde la interpretación, porque me parece clave para la película. Bueno, tengo que decir que en muchas de las escenas de la película yo tenía que salir del set porque me reía mucho. Entonces, era peligroso porque distraía a los actores. Entonces, era muy difícil que ellos estuvieran actuando en serio, haciendo el rol, con un director riéndose como un tarado, digamos, porque era muy gracioso por lo menos hacerlo. Después se toma otra forma cuando se monta y se hace la película. Efectivamente, Oscar Perucho no existió. Fue un policía que efectivamente estuvo detrás del cargo y es lo único que tiene en común con el personaje, el nombre. Todo lo demás es producto de la ficción. Conservamos el nombre porque nos pareció interesante, un nombre muy particular. Y todo lo demás viene del guión, digamos, del proceso creativo de la película. Lo que pasa es que es un poco delicado hablar del personaje porque, obviamente, quienes vieron la película saben que si uno revela exactamente todo, estamos revelando el final de la película. Que es algo que uno prefiere que la gente lo vea por sí mismo, ¿no? Pero sí hay un gusto y una especie de ánimo, creo yo, de nuestra parte, no sé cómo lo dijimos a él, pero de haberle dado a Pelucho no una suerte de soledad propia de ese tipo de personajes, ¿no? Que es como la idea del policía solitario, que está un poco extraviado y que el mundo le pasa alrededor de él. Y nosotros, como espectador, vemos esa tormenta, pero él no. Y esa es la clave, creo yo. Cómo todo vibra y tirita en su entorno, cómo la información circula, cómo él mismo va hablando en una voz que parecía ser escrita por otra persona y cómo al final recupera su identidad a partir de esta búsqueda. Para mí es una película en donde Neruda, de alguna manera, diseña su leyenda y el policía comprende el sentido de su vida. Y eso es a través de la figura de Neruda. Entonces, siempre en un lugar muy especial donde estaba Gael, digamos, el punto de vista actoral era muy particular. Y entonces, claro, como es un lugar que es muy difícil de explicar verbalmente, y esto es una película en la que estábamos filmando, resultaba ser muy gracioso. O sea, yo me reía muchísimo, a veces de nervioso, a veces porque era gracioso o lo que sea, pero sí, había algo ahí en el rictus que tenía Gael, ¿no? Cómo se paraba, cómo se ponía el sombrero, un ojo más bajo que el otro. O sea, había como una torpeza, pero una belleza y una... Entonces, hay como una, no sé, es un cóctel de humanidad muy particular que veo yo. Es verdad, o sea, no hay nada más gracioso que ver un policía tomándose su trabajo muy en serio. O sea, hay algo muy cómico en eso, no sé, involuntariamente, ¿no? Pero también nos agarrábamos de las consecuencias, ¿no? Y eso a todos nos pasó, creo, en el proceso. O sea, cuando trabajamos de esta forma medio carnavalesca, en el sentido de pongámoslo en pie, veamos cómo sale, veamos, juguemos con los elementos que hay, a ver, veamos de qué va, ahí uno empieza como a sacar ciertas conjeturas que a uno lo ayudan también como para entender quizás ontológicamente mucho más de dónde viene el personaje o qué es el personaje, ¿no? Creo que hay una consecuencia muy linda que sucede con Oscar Peluchonó, que es, él es el receptor principal, o el natural más bien, de la poesía de Neruda, pero por alguna razón no le llegó. Él viene de, digamos, es un paria de alguna forma de la sociedad que quiere formarse un hombre y la poesía que Neruda hacía era para incluir a estas personas, ¿no? La posición política que él manejaba incluso era como para tener, para incorporar a estas personas dentro de la sociedad. Y a él no le tocó. Y ahí es quizás un duelo legendario entre el facho y el poeta, ¿no? De ahí nace también el fascismo, pues, de esas personas a las que no les llegó esa poesía, no les llegó esa ventaja, ese cariño de poder cambiar su vida y de poder ser dueños de alguna forma de su destino. Y siento que eso es una consecuencia. Es difícil actuar eso, o sea, en principio es como complicado, pero como consecuencia creo que es algo de donde nos podíamos agarrar bastante bien. Y creo que parte también de la clave fue esto, ¿no? De que fuera hijo de, un hijo bastardo, ¿no? De que haya nacido en un prostíbulo, que le daba como un carácter de una enfermedad más interesante al personaje también. Y de esas cosas son de las que nos agarramos, ¿no? Como de las enfermedades de los personajes, ¿no? Es como esta idea del personaje que llega a su casa, abre la puerta, tira las llaves, deja la pistola en la mesa, camina, se sienta y se posa justo detrás de la luz, ¿no? Es como eso, un poco, jugar un poco a eso, a ese rol, que está totalmente extraviado, se lo toma muy en serio, pero está completamente extraviado. Y hay algo muy lindo en eso, y empezamos a jugar con eso. Yo me acuerdo, por ejemplo, el primer día de rodaje con Mercedes, que el primer día de rodaje fue cuando estábamos en la aduana, si no me equivoco. Entonces están sentados y está el actor que hace al tipo de la aduana, que no nos deja pasar a Argentina, ¿no? Entonces le digo, Mercedes, ¿sabes que esto no funciona? Porque estás muy seria, ¿eh? Entonces trata de jugar, ríete del tema. Y me miró, me acuerdo, con una cara y me dijo, ¿en serio? Dijo, sí, sí, dile así, hazle así, dile lindo, precioso, empiezo a jugar con él. Y ahí como que nos enganchamos un poco y empezó la película a ser un poco más delirante, y todos estaban ahí menos el rol de Pablo, que tenía que ser el español serio. Alguien tenía que tomarse esto en serio, entonces Pablo se quedó súper en serio. Neruda estaba haciendo su trabajo de un poco diseñar todo esto. La Delia estaba fascinada con esto. Vamos a tener que salir arrancando cuando le dice eso. ¿En serio? ¿Tenemos que escapar? ¿Quieres ser famoso? Le dice como un poco eso. Y Gael está en otro planeta. Entonces están todos los personajes como en direcciones distintas. Y creo que ahí como la película se acomodó en un lugar que pienso que es bonito. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para Pablo Larraín. Quería preguntarte un poquito sobre el cine chileno que estamos viendo, que se va a ver en este festival. Es un cine que en muchos casos toma como premisa hechos reales. No sé si hay alguna motivación, si este hecho de que muchas de las películas chilenas se inspiren en hechos reales tiene algo que ver con, no sé, con alguna tendencia de los directores, una predilección de la audiencia, si ves alguna razón. Gracias. Me cuesta contestar eso porque, imagínate, apenas puedo con las mías yo, con mis películas, pero sí veo mucha fuerza. Creo que el cine chileno está en un momento extraordinario. Hay, no sé, no sé cuántas películas hay en el festival, siete películas chilenas habrán en todas las categorías, algo así. Hay gente que está haciendo cosas muy diversas. Creo que somos un equipo en que cada uno juega individualmente, pero pateamos todos hacia el mismo arco, digamos. Y me parece muy potente. Hay gente que admiro muchísimo que está acá. Y no sé, creo que Chile está en un momento muy conmovedor y hay gente que está tomando esas historias y poniéndolas en pantalla. Y eso me parece muy valioso. Porque entonces estamos hablando de gente que tiene un interés político, gente que está mostrando algo que nos importa. Y haciéndolo con las herramientas del cine, con una cámara. Y eso siempre es potente. Y, nada, creo que hemos aprendido también, pasa eso. Es un poco lo que decía Gael. Antes se estrenaban seis películas en México. En Chile, me imagino que durante la dictadura se estrenaba una, si es que, o ninguna. Y ya se estrenan, me puedo equivocar en la cifra, pero circulan entre 30 y 50. Es otra realidad. Y películas que están, como las que están acá, perfectamente bien hechas. No son películas amateur. Aquí hay equipos profesionales. Está muy diversificado. Y me parece, personalmente, muy emocionante que así sea. Siguiente pregunta, por favor. Bueno, Zorionac, felicidades por la película. Creo que has tenido un momento muy valiente hacer una película sobre Pablo Neruda o cualquier poeta o artista. Incluso con los guiños a Picasso. Creo que es muy atrevido. Pero mis felicidades. A Mercedes. Me ha encantado el papel. Tu papel me ha encantado. Sobre todo, la ironía con la que se juega constantemente, con ese silio consentido detrás de él. Desarrollame, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, fue una salvación enterarme que cuando te toca interpretar un personaje que ha existido de verdad, hay como una responsabilidad extra, ¿verdad? Cuando supe que estábamos liberados de esa responsabilidad porque esto, por suerte, era una interpretación y una poderosa imaginación del guionista y del director para contar esta historia, eso me relajó muchísimo. Y yo, personalmente, me enamoré del personaje, de la mujer que fue Delia del Carril, a quien yo desconocía, sinceramente, una mujer muy invisibilizada por muchas razones. Y lo que más me ayudó a construirla, más allá de las cosas que me dijo Pablo, fue encontrarme con el gran ausente de hoy, con Nieko, actor formidable que interpreta Neruda. Porque yo sentí que, para construir a Delia, teníamos que construir ese vínculo, que es un vínculo muy particular. Y lo conocí a Nieko y fue como conocerlo a Neruda. Me sentí inmediatamente casada con el poeta. Así que, en ese sentido, me hizo avanzar muchos casilleros. Siempre estar con un gran actor es fantástico. Pero, además, de verdad, creo que la interpretación que hace Luis Nieko de Neruda es fantástica. Así que, bueno, un poco eso y esta libertad que se respiraba y este ánimo como liviano nos quitó cualquier tipo de solemnidad, que, en general, siempre pienso, no es muy conducente. Así que, bueno, un poco con todo eso. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. No tenemos tiempo para más preguntas. Que disfruten y felicidades a ellos. Gracias.